Hola diamantes, espero que estén de lo mejor ciño, en este nuevo video veremos 20 curiosidades interesantes sobre una grúa oxidada amada por muchos, el tomate, el cual aunque no parezca tiene varios datos interesantes, y pongan a cual otro personaje, le hago video de curiosidades y que sean relevantes, no me vayan a pedir a la mini vano besi, así que den like, suscríbanse si les gusta lo que subo, síganme en las redes y empecemos. Primero vamos con la creación y el surgimiento de la idea de esta grúa oxidada, todo empezó al realizarse un viaje de investigación por la ruta 66, ahí fue cuando se inspiraron en una vieja grúa oxidada abandonada para su diseño y modelo, en cuanto a su personalidad estuvo basada en Douglas Mater Kiber, un super fan de NASCAR que el director conoció en un viaje de investigación a Low Speedway en 2001, donde incluso se presentó de la misma forma como lo hace Mate con McQueen en Cars 1. De acá fue donde sacaron la base de la personalidad de campesino que tiene Mate, también de acá fue donde sacaron el nombre de Mate, pues el apodo de Kiber era Mater, y como forma de agradecimiento le dio voz a esta casa rodante. Mate en su origen era millonario, uno pensaría que tiene un origen humilde por su actitud y aspecto en las películas pero hasta hace poco en la serie de Cars on the Road, se pudo saber más sobre el origen de Mate, pues en el capítulo final en la boda de la hermana, cuando llegan al lugar nos dan a entender que incluso creció en ese lujoso sitio, Pero que en algún momento decidió irse, no se explica la razón de haberse ido, pero Mate al presentarse menciona algo de que Mate siempre fue muy relajado, tal vez explicando por qué decidió irse a Radiadores Prinks, vaya plot twist, pues nunca se nos dio algún indicio de que Mate tuviese ese origen tan inusual. Mate además de remolcar autos se sabe que ha tenido muchísimos trabajos y ocupaciones, pues al tomar en cuenta los cortos como canónicos Mate tuvo chamba como bombero, acrobata, torero, luchador, cantante, corredor callejero, detective privado, astronauta, interpretador, fue espía en Cars 2, presentador de carreras en Cars el videojuego y organizador en Cars la Copa Internacional de Mate. Si sumamos todo esto Mate tuvo tres chambas u ocupaciones en total, una barbaridad tomando en cuenta que es simplemente un remolcador de autos pero en dado caso de que las weas de cortos fuesen canónicos, tal vez sea bueno hacer videos sobre ese tema así que atentos. Mate es uno de los pocos personajes de los cuales se tiene información oficial sobre su edad, esto es gracias a los créditos de Cars 2 en los que se puede ver un pasaporte de Mate en el que se muestra que nació el 12 de enero, de 1957, el mismo día que nació el director de Cars John Lasseter y también se muestra que su lugar de nacimiento fue en Radiador Springs, sin embargo contradice un poco el origen millonario, lo que se me ocurre es que pudo haber nacido en Radiador Springs y luego se mudaron a esa mansión pero después Mate decidió volver al pueblo, aparte refutaría una teoría que mencionaré casi al final. Si alguna vez se dieron cuenta Mate siempre ha estado sin un faro, así es, nada de Supra sin faro, Mate se los padrea obviamente. Yo creo que... La curiosidad es que si se cuenta de que forma lo perdió en el corto de detective privado, tras andar investigando un pit y lo descubre y empieza a decirle cosas y en ese momento le rompe el faro. ¿Tienen sus luces donde no deben? ¿Eh? ¿No? ¿Qué crees? ¿Eh? 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 ¿No? ¿Qué crees? ¿Eh? 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 ¿No lo sé? Un lavado gratis. ¡No! ¡Se quedan sin ellas! ¡Oh! ¡Eh! ¡Qué lisa de patín! Mate fue el único habitante de Radiador Springs al cual desde un principio le agradaba McQueen, pues Mate en ningún momento se ve que le haya molestado lo que provocó McQueen, hasta se presentó de buena forma e incluso confiesa que le agradaba McQueen cuando estaban en el jurado, de esta forma siendo un personaje muy importante para el desarrollo de personaje que tuvo posteriormente el rayo. Yo le enseñé eso. Conociendo el origen de Mate es de suponer que es de Estados Unidos. ¡América! ¡Woo! Sin embargo durante el final de Cars 2 cuando Mate es honrado como caballero por la reina del Reino Unido, lo raro es que este nombramiento solo puede ser recibido a residente de países pertenecientes al reino de la Commonwealth, en el que no está Estados Unidos. En ese caso debió recibir el título de caballero honorario, quizá a Mate le pudieron haber concedido la ciudadanía británica o tuviese algún tipo de ascendencia familiar. Una teoría muy interesante tiene relación con el estado descuidado de Mate, pues por lo que vemos en el flashback donde Radiadores Brinks está en su mejor momento se cuidaba bastante, se ve con su color original muy bien cuidado y prácticamente con ningún detalle estético, pero después se construyó la interestatal haciendo que Radiadores Brinks no tuviese visitantes nuevos y dejando a Mate en una soledad que posiblemente le provocaría una especie de tristeza y depresión. Por ejemplo lanzaría su capo a un barranco, pues le traía recuerdos de cuando el pueblo estaba en buen momento y además dejaría de cuidar su pintura, quedando al final todo oxidado y descuidado como lo conocemos. Es curioso ya que siempre se le ve con una actitud muy positiva, por suerte llegó Rayo al pueblo y le pudo ayudar o si no que hubiera sido de Mate. En cuanto a velocidad y especificaciones sobre la potencia de Mate, se sabe que llega de 0 a 60 millas por hora en 10 segundos, posee un motor V8 pero con un carburador de 2 cilindros, logrando tener 200 caballos de fuerza y su velocidad máxima son 90 millas por hora. Obvio no se le puede pedir tanto a una grúa de los 50, algo curioso es que cuando McQueen lo persigue en CAS 2 no se ve tan lento, de hecho tomando en cuenta que la velocidad máxima de Rayo son 200 millas por hora le cuesta alcanzarlo. ¿Por qué son caricaturas mijo? Si observamos a Mate en los post créditos de Cars 1, vemos que aparece Mate entre los visitantes durante la canción de la ruta 66, mirando directamente hacia la cámara cantando algunos versos de la banda sonora, siendo esta la única vez en la que se podría decir que rompieron la cuarta pared en la saga. Mate al ser un personaje principal recibió muchas variantes en diecast como dije hace un rato, teniendo algunos diecast muy costosos pero el más costoso de todos y más difícil de encontrar es el matedor que salió en 2010 únicamente en la línea de los cortos de Cars. La razón por la que es tan raro es porque solo salió en algunas partes de Europa y desde siempre fue muy difícil de encontrar, teniendo un valor de 300 hasta 600 dólares. Un precio brutal para un diecast la verdad y agradecimientos a Tuey Cars Unboxing por esta curiosidad. Hay una teoría muy curiosa que algunos especulan y es que Mate puede que se encuentre en un grado del espectro autista, debido a movimientos constantes que le suelen ocurrir, su conocimiento tipo enciclopedia que pudimos ver bastante en Cars 2, algunos problemas de procesamiento sensorial y su ceguera con el sarcasmo. Esto tiene sentido ya que estos aspectos se pueden notar sobre todo en Cars 2, algo curioso y que pueda ser cierto. Por favor, banerme ese niño prieto. Otra teoría muy interesante es sobre que Stanley pueda ser el padre o algún familiar muy cercano de Mate. Esto tendría sentido tomando en cuenta que Mate nació en Radiadores Brinks y venía de una familia millonaria. Pues Stanley hasta tuvo el presupuesto para fundar un pueblo y además posee los mismos dientes grandes los cuales muy pocos personajes tienen y los ojos caídos de Stanley. Incluso su patrón de habla es similar al acento sureño de Stanley y dice frases similares. Por eso se puede deducir que Stanley sea el padre de Mate o algún familiar cercano, quizás hasta siendo la razón por la que Mate decidió quedarse en Radiadores Brinks y no en el otro lugar. Mate al igual que Rayo ha tenido algunos enemigos, podríamos considerar al Profesor Z o Axelrod como némesis en Cars 2, pero su némesis original era Bubba, una grúa naranja que constantemente molestaba a Mate, lanzando su capo y hasta organizó una carrera de reversa en la que Mate ganaría y también apareció en Cars Race o Rama organizando más carreras para tener los derechos de remolque en el pueblo. No obstante Mate lo padrea otra vez. En el corto donde Mate viaja en el tiempo, se revela que siempre llora en las bodas, aunque en la boda de su hermana Mato en Cars on the road, no se le ve llorar en ningún momento. En los artes conceptuales eliminados de Cars 2 en Praga, se nos muestran muchas imágenes muy curiosas, entre esas imágenes podemos ver a Mate a punto de ser lanzado a una trituradora en frente de Syl, que iba a ser el villano beta de Cars 2 y Julia, que sería la beta de Holly Sheffield, tal vez no moriría y de alguna forma se salvaría, pero el contexto y la expresión de Mate nos dan a entender que todo estaba perdido. Posiblemente sea un boceto que fue descartado muy rápido, pero se podría decir que si se tuvo en mente que eso pudiese pasar. En la carrera eliminada de París en Cars 2, Mate iba a ser arrestado tras interrumpir la carrera luego de pensar que una antena del público era un arma, a saber cómo hubiese podido salir. Pero como sabemos todo eso fue descartado incluida la carrera de la cual ya hice un video y es muy interesante. Mate en la saga de Cars es el segundo personaje con más diseños diferentes después de McQueen, en las películas lo vemos en Cars 1 con dos diseños diferentes, en Cars 2 aparece con seis diseños diferentes, y en Cars 3 aparece nomás con su diseño original. Ahora si contamos los cortos o versiones especiales en The Cast esa cifra aumenta muchísimo más, siendo el segundo personaje con más diseños tan solo detrás de McQueen. Ahora vamos con una curiosidad muy interesante, de todos los cortos hay uno del cual si está confirmado que fue canónico hoy es el corto de cuando se vuelve un camión monstruo ya que en el bar de Tonder Hollow en Cars 3 hay una imagen haciendo referencia a este suceso y si aparece en las películas es porque se ocurrió. Sabe demasiado. Así que Mate fue un luchador camión monstruo y no una fumada dando paso a que otras historias de Mate si puedan ser reales. Y como última curiosidad vamos con la importancia de esta grúa en la saga, Mate ha protagonizado 12 cortos de Cars y fue coprotagonista en los cortos de Cars on the Roll, fue protagonista con McQueen en Cars 2, aunque esto no salió tan bien igual puede ser rescatable, en Cars 1 fue importante para el desarrollo de McQueen, y en Cars 3 a pesar de no estar tan presente siempre estuvo apoyando a McQueen, así que Mate ha sido un personaje muy importante y a la vez de los más leales. Y bueno eso sería todo diamantes, comenten respecto a alguna curiosidad que les llamó la atención, pues quise poner interesantes no tan conocidas, den like si les gustó el video, suscríbanse si gusta lo que subo y sigan en las redes, ahora los saludos del anterior video, saludos Strong Kamikaze, White Boy, Usuba, Esqueletón Magnus y Luxor LX, buenos comentarios diamantes y hasta la próxima. Dinero.